¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! ¡Libertad sexual! Vamos a comenzar entonces la mesa de reflexiones en torno a los afectos lésbicos y es estupendo tener aquí hoy con nosotros a Rosa Medina, a Dúlors Rivalta y a María José Belbel. Lo que voy a hacer es las voy a presentar brevemente al inicio para luego dejarles todo el tiempo a ellas que yo creo que vamos a aprender mucho escuchándolas y conversando con ellas después de manera que tengamos un poco de tiempo después para charlar. Sin más, pues empiezo. Rosa María Medina Domenech es profesora titular de Historia de la Ciencia y miembro del Instituto de Estudios de las Mujeres y del Género de la Universidad de Granada y su área de interés son los saberes culturales y subalternos en el campo de la historia de las emociones, la sexualidad y la subjetividad. María José Belbel, que intervendrá después, es licenciada en Filología Inglesa, Master of Arts por la Universidad de Londres, también ha estado en Berkeley estudiando, feminista queer, ha traducido y editado numerosos textos, una gran cantidad de textos de disidencia de género, como uno de los más recientes Model Camp de Esther Newton en 2016 y su edición y traducción de Touching Teeling de Eve Sedgwick aparecerá a finales de 2017. Así que estamos todas esperando para leerte y leerla. María Dolores Rivalta es exfutbolista del Real Club Deportivo Español de Barcelona, maestra de Educación Física, profesora de los grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad Ramón Llull Blanquerna, de Barcelona, y doctora en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Ha investigado sobre mujeres, deporte y dictadura, y está realizando ahora también estudios sobre movimientos LGTB y deporte femenino. Y cada una de ellas van a enfocar el tema de la mesa y también el tema del seminario desde sus áreas de estudio, de experiencia y de sus testimonios también aquí. Así que, cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias a la invitación de María Rosón, amiga, compañera de fatigas muchas veces y de debates intelectuales, y a todo el público y a las instituciones que nos han arropado para este evento, que considero me está dando una cantidad de estímulos y de alegrías corporales y mentales, y, bueno, porque creo que es un tema absolutamente necesario, ¿no?, que nos apropiamos de nuestras propias memorias y de nuestros archivos y esa visibilidad tenga espesura y profundidad histórica, ¿no? Entonces, lo que yo quería plantearos es que, bueno, muchas de las que nos atrevimos a dibujar corazones, como los que se ven en esta fotografía, a finales de los 60, sentíamos emociones inclasificables que nos hacían sentir que no encajábamos en el régimen emocional que trató de implantar el nacionalcatolicismo como hegemónico y que aún sigue vivo en muchas de las formas de masculinidad y de trato con las mujeres, incluso en ambientes tan selectos como la política parlamentaria, como hemos comprobado recientemente. Estas emociones inclasificables, que como adolescentes sentimos algunas, podrían considerarse lo que Alison Jagat llama Outlaw Emotions, es decir, emociones proscritas, ilegales o discordantes que la gente, sin embargo, experimentamos. Estos sentimientos discordantes respecto a la hegemonía tienen efectos subjetivos colaterales, pues si las experimentamos de forma individual y aislada acaban convertidas en una autocrítica, un cuestionamiento íntimo a su pertinencia. Así que, a pesar del gesto reivindicativo del trazo casi infantil del corazón que se ve en la fotografía, de ese corazón infantil enamorado en la fotografía, no sería extraño que los pensamientos tras los sentimientos que dibujaba ese trazo fueran del tipo que describe Jagat. Y la cito, «Soy una persona emocionalmente alterada». Incluso que, a pesar de la autocensura, fuéramos conscientes de que la incompatibilidad de estos sentimientos con las percepciones y valores dominantes hacía o nos hacía difícil comulgar con ese orden social. En contraste, estas dos fotos alrededor del piropo, fechadas, como veis, en el 62 y en el 59, resumen muy bien ese régimen homosexual de la época. William Reddy ha llamado a estas hegemonías emocionales de las que también hablaba Alison Jagat, «regímenes emocionales», le llama. Es decir, Reddy plantea, en términos fucoltianos, la existencia de unos regímenes emocionales que producirían unos límites, pero no solo opresivos, sino productivos. Es decir, que actuarían como el biopoder, generando maneras normalizadas de expresión emocional que nos harían inteligibles ante los demás. Pues, al concordar nuestros comportamientos con la expresividad emocional de la época, de un grupo social o de una comunidad, quedaríamos, por así decirlo, traducidas ante los demás. La historia de las emociones, que ha ido desarrollándose como perspectiva histórica en los últimos años, ha incidido en cuestiones que el feminismo ya planteaba hace tiempo. Es decir, que sentir es también producir visiones sobre el mundo. Y, por otra parte, que el poder también actúa a través de las emociones, modulando las formas en las que sentimos. Un régimen emocional, como os decía, define el propio William Reddy, es un conjunto de emociones normativas y rituales oficiales, prácticas y expresiones cognitivas que las expresan y las inculcan. Y constituyen, no hay que olvidar, un apuntulamiento necesario para todo régimen político estable. Si observáis atentamente el contenido de esta foto, podéis contemplar el régimen homosexual, sobre todo la foto de Catalá Roca, el régimen homosexual de la época que el nacionalcatolicismo dibujó contra las mujeres, el orden militar, el religioso y, sobre todo, el riesgo... Me he ido. Eso. Aquí, alrededor de este trozo de la imagen, y, sobre todo, como os decía, el riesgo de exposición de las mujeres, la vulnerabilidad al acoso masculino que no solo se toleraba, sino que se fomentaba. Como demuestran las fotos, el piropo, fuera de la naturaleza que fuera, era en realidad una manifestación más o menos disimulada en halago de una misoginia heteropatriarcal profunda y cargada, quiero resaltar esto, de violencia física, como se ve en la fotografía, por el asco de la cara de la chica que paseaba por la Alameda de Sevilla, y que el sistema de valores nacionalcatólicos sostenía. Justo a esta invasión física del piropo quería referirme, porque esa violencia masculina real dejó en aquellos años una huella psíquica, una herida en la memoria colectiva de las mujeres, que aún hoy convierte en sospechoso el acercamiento masculino para muchas mujeres. Ese clima de sospecha estaba presente en muchos de los mensajes que recibíamos en nuestra educación. ¿Quién de mi generación no recuerda expresiones del tipo no te fíes de los hombres, todos van a lo mismo, etcétera? Eran códigos de expresión y de represión del régimen homosexual, pero estas expresiones también recogían rumores que tenían su base en miedos reales causados por la sociedad patriarcal de la época. Es decir, la base no era una fantasía paranoica, sino una sospecha real. No estoy diciendo con ello que algunas acabáramos deseando a otras mujeres por huir de esa violencia real y la amenaza que engendraba. Más bien trató de argumentar que esos regímenes homosexuales del abuso eran tan rígidos que, precisamente por su extrema rigidez, eran más vulnerables a su tragresión. De manera que fueron traspasados con recursos y resistencias emocionales diversas. A pesar de las limitaciones opresivas, la gente y las mujeres buscábamos alternativas al régimen emocional de la felicidad obligatoria en la obediencia que se dictaba. Así, traté de reflejarlo en el libro Ciencia y sabiduría del amor, que estudiaba la cultura del amor entre mujeres y hombres. Las lecturas misóginas que se hicieron en textos médicos, periodísticos, canciones, películas de los 50 y 60, insistían en que las peligrosas mujeres cazadoras sabían atrapar varidos recurriendo al control de la sexualidad masculina, es decir, negando al novio lo que se transmitía en el orden heteropatriarcal de la época como un único objetivo de los varones en una relación, la penetración. Llevada hasta el extremo del arco, la misoginia violenta que estas fotos muestran reducía nuestro cuerpo a la vagina y esa humana cavidad solo parecía ser espacio por excelencia de la penetrante satisfacción masculina, sino de la masculinidad misma. No me extraña que Paul B. Preciado haya considerado tan importante subvertir este orden vaginal subyugado en su manifiesto contrasexual o que los monólogos de la vagina sigan aún mostrando la viveza y agencia de la vagina en las vidas de muchas mujeres al reclamar que nuestras vaginas van más allá del asignado rol de orificio de entrada y resignada cavidad vacía receptora. Los orificios del cuerpo, como contaron hace tiempo el matrimonio de antropólogos Komarov, son para muchas culturas el lugar para el paso regulado o no de sustancias corporales como las que resultan de la eyaculación masculina. La experiencia corporal antropológica de nuestros orificios sirve tanto para construir un cierre corporal de identidad como para establecer relaciones de intercambio con otros seres del mundo. En la cultura hegemónica heteropatriarcal y nacional católica parecía que el mero hecho de poseer este orificio nos hacía disponibles a perpetuidad para una completa satisfacción masculina desde lo corporal a la sublime maternidad dentro del matrimonio. Por tanto, las mujeres no regidas por la feminidad normativa que nos destina a seducir a los varones para acabar convertidas en receptoras pasivas eran severamente reprendidas e incluso por algunas madres guardianas del rigor blindado de los géneros que garantizaba y garantiza el pensamiento y práctica heterosexual. Voy a recurrir a la poética de la novela Julia de Ana María Moix a la que volveré más adelante para mostrar la amenaza percibida cuando nuestras presencias parecían poco femeninas es decir, poco atractivas al ojo masculino. Además, su prosa muestra la minuciosidad simbólica y material con la que está construido el género. La cito. La monotonía de aquel dormitorio me resultaba desesperante. A veces pensaba que ya iba siendo hora de cambiar algunas cosas de pedir a mamá que sustituyera el ridículo papel con que habían empapelado las paredes ramilletes de flores azules y rosas. Pedir a mamá que pintaran de blanco las paredes del dormitorio que las dejaran lisas sin motivo floreado que si bien a mamá y a la abuela Lucía le parecían femeninos y propios de su edad y de tu supuesta inocencia a ella se le antojaban ridículos también. Pero no se atrevía a reclamar innovaciones no por temor a que mamá se negara. Mamá siempre se mostraba dispuesta en lo referente a comprar cosas nuevas para la casa y hacer cambios en las habitaciones sobre todo si era Julia quien lo pedía. Se quejaba en cambio de que Julia jamás tuviera iniciativa para comprarse un vestido, unos zapatos, arreglarse el pelo o cualquier cosa por el estilo que mamá calificaba como pruebas de feminidad. Cuando Julia le pedía algo algún objeto de lucimiento personal decorativo, mamá se alegraba y lo adquiría sin regateo. Una chica debe ser coqueta y presumida, de lo contrario parece un hombre. Creo que el miedo de la madre de Julia, a quien Moy nombra siempre con mayúsculas en su novela, no era tanto parecer un hombre como que la mera performatividad con la ropa de la masculinidad de mujer se convertía en un cierre activo y efectivo del orificio vaginal para los actos, rituales y prácticas de confirmación de la masculinidad del barrio. En gran medida, como me sugiere la lectura de Eisekwit en Touching Feeling, Affect Pedagogy and Performativity, la propia paranoia de aquellas madres hacía de guardiana y reproductora del sistema heteropatriarcal y su género blindado. Creo que muchas mujeres nos buscábamos de forma amorosa por fuera de esa heteronormatividad precisamente para encontrar otras redes de afectos más reparativas, menos vigiladas y paranoicas. Estas zonas de refugio nos permitían expandir nuestras potencialidades. Fuera de la pasividad, no solo vaginal, que decretaba la lógica misógina, muchas mujeres encontrábamos expansión, más espacio para sentir, más posibilidades de comunicación y más ternura en la relación con otras mujeres con las que resultaba más fácil compartir afinidades y afectos. Incluso una cierta erótica de la proximidad, mucho más cálida y del gusto de quienes ni siquiera recibimos una educación sexual que nos hiciera incorporar nuestros orificios o los genitales como parte central del erotismo y la sensualidad. La amenaza penetrativa se convertía, más aún, en un fantasma de la propia memoria colectiva. En el terreno de los afectos, estos espacios de lesbosociabilidad, bajo la etiqueta, si queréis, de amigas, compañeras de trabajo, de escuela, de placeta, de militancia, se convertían en auténticos refugios emocionales. Creo que Gloria Fuerte describe con precisión poética las sensaciones que se vivían en esos refugios. Y dice, a no ser en tus brazos, donde mejor me encuentro es en el mar. Allí empiezo a leer hojas a los peces, en el bosque leo peces a las hojas, en las hojas del nogal he aprendido, en los ojos de los hombres nada veo. A veces, les cuelgo una lista de muertos de las sucias pestañas. Por eso, retorno a tus manos, que siempre me ofrecen un mendrugo de paz. En el sentido que el historiador William Reddy los define, estos refugios pueden ser relaciones que proporcionan un alivio seguro de la norma emocional. En nuestro contexto, estos refugios nos hacían sentirnos inaccesibles a la demanda de seducción perpetua de los hombres y nos revelaban que la tarea de dar sentido al propio deseo sexual de los varones y a su mundo emocional, ¿no? Nos relevaban de esto. La politóloga Jonas Dottir ya nos puso sobre aviso que los trabajos del amor, especialmente la tarea titánica de dar sentido emocional a las experiencias diarias, también forman parte de la división sexual del trabajo, puesto que los trabajos afectivos que realizan las mujeres no cuentan nunca para la economía llamada real, ni siquiera son valorados como tales en la doméstica. Aunque los refugios lesbosociales no tuvieran una justificación ideológica o identitaria en aquellos años, eran espacios en los que se podían expandir esas emociones proscritas de las que habla Jägger y que el régimen emocional misógino del nacionalcatolicismo prohibía. Creo que estos espacios de las emociones proscritas están muy bien definidos en la novela de Ana María Moïse que dedica a Esther Tusquet, con quien la unió, como se sabe, una intensa relación. Publicada por primera vez en 1969, cuando Ana María apenas tenía 22 años, la novela ha formado parte del cuerpo literario esencial que ha forjado la identidad para muchas de nosotras. Julia se desarrolla a través de un diálogo entre los componentes subjetivos que la constituyen la niña y la joven adulta y deja palpable la memoria de una violencia penetradora tanto en el recuerdo de los abusos infantiles que sufrió por un amigo de su madre como en el fragmento donde relata las sensaciones de repugnancia que la ocasionaba imaginarse en una relación con un hombre. Voy a saltarme el texto por la temporalidad. Su novela relata muy bien esa idea del refugio y también la fisicalidad otra del homoerotismo incluso desnudo del lenguaje acogedor de la identidad. Eva, trasunto autobiográfico de su relación con Tusqued es la profesora de la que Julia parece fascinarse y que actúa como refugio de sus propios fantasmas interiores y colectivos. Esta vez sí la cito. Eva, Eva debía pensar en Eva se forzaba en imaginar que iba a abrir la puerta y corría hacia la cama. Ella, Julia alzaba los brazos hacia Eva escondía escondía el rostro en su pecho y le contaba lo sucedido. Julia no se atrevía a mirar hacia la puerta para no ver entrar a uno de aquellos seres repugnantes en lugar de Eva. Cerró los ojos e imaginó la escena a su antojo. Eva aparecía junto a la cama, creía en su palabra y sostenía la persistente mirada de los monstruos que acababan por desaparecer vencidos al fin. Pero Eva estaba muy lejos de allí y era imposible que entrara en su dormitorio. Julia se apretó más contra la almohada, solo veía a Eva aunque no estuviera en la casa ahí acostada en su cama. Se hallaba junto a Eva que le ofrecía una explicación razonable acerca de las presencias fantasmales y la seguridad de que no iban a volver mientras ella, Julia, conseguía por fin adormecerse. Quizá para lo que hoy nos trae aquí conviene preguntarse cómo incorporar a estas mujeres en una memoria colectiva lésbica cuando como le contó Emparpinada a Lucas Platero en la presentación de Por un chato de vino me traía el fragmento pero no tenemos tiempo, ¿no? La conciencia identitaria era algo inédito en 1964, ¿no? Ella dice que una compañera de partido en plena militancia le dice pero hija mía si a ti es que lo que te pasa es que eres lesbiana y entonces ella se quedó como chocada diciendo pero ¿qué me estás diciendo? ¿no? Ya estamos hablando de Emparpinada imaginaros, ¿no? Creo que una manera de pensar sobre la reconstrucción de esta memoria colectiva es seguir profundizando en la propuesta inicial que hacía Teresa de Lauretti al fundar la revista Differences en 1991. De Lauretti enunciaba una política del deseo y un funcionamiento político en red. Creo también que si miramos al tiempo histórico en esa clave y para establecer genealogía usamos el enfoque queer como herramienta analítica que nos descubre la identidad como un lugar que no lo es se abren otras maneras de construir memoria. Otra apertura extraza también la idea de frontera de Gloria Anzaldúa como espacio que requiere un proceso de traducción constante porque nos ayuda también a que hagamos traducciones necesarias sin caer en construir historias de estabilidad con nuestras propias narrativas históricas ni siquiera tampoco con nuestras memorias colectivas recuperadas. El historicismo radical declara la norma temporal y vulnerable. No podemos por tanto defender una visión progresivista y secuencial de las identidades. El tiempo que organiza la memoria de aquellas perversas es queer, no encaja en la experiencia moderna temporal como plantean varias teóricas. Lo importante quizá, no sé qué os parece, sea preguntarnos por lo que surge al avivar estas memorias, cómo nos afecta. Caroline Dingshow nos plantea algunas preguntas que invito a pensar. ¿Qué son estos sentimientos cuando un pasado resurge en el presente? ¿Cómo se siente el vivir una forma de tiempo totalmente diferente o asincrónica? ¿O quedarse sin sentimientos cuando un pasado resurge en el presente? ¿Y estar fuera del tiempo? ¿Qué nos permitirá analizar estos sentimientos, estas experiencias del pasado? Quizá estas sean las preguntas que al hacérnoslas nos permitan trazar las escenas de lo efímero que contiene la memoria material y simbólica de las vidas de mujeres que tragredimos el orden obligatorio heterosexual incluso cuando no sabíamos cómo nombrarnos. No sé si podemos hablar de una cultura lésbica extendida en estos años de entrada a la década de los 70 sobre todo si trasladamos nuestras categorías de 50 años después porque tanto el significado de cultura como el de qué significa experiencia o identidad y el valor que le damos tienen un carácter radicalmente histórico. Pero quizá lo que sí podemos decir es que nuestras vidas las de Ana María las de Gloria las de tantas otras lo que hicieron fue cuestionar la felicidad que definía el régimen en el marco de la cultura homosexual heteropatriarcal. Esa cultura quería situar a las mujeres en una disponibilidad completa a la penetración y al servicio de la felicidad y el logro de la satisfacción masculina. Como recuerda Sarah Hammett en la promesa de la felicidad el feminismo ha denunciado que lo que hace la felicidad en la cultura es transformar las normas en bienes consumibles. Pues bien para una memoria lésbica colectiva estas vidas de mujeres dan testimonio de la existencia de una felicidad incómoda que subvierte el orden heteropatriarcal. Los viajes en el tiempo son sensoriales también os confieso que lo ha sido en estos días para mí el traer el pasado al presente preparando estas palabras que os he compartido así que como no puedo ir a ese pasado tomo la sugerencia que hace Gloria Fuertes porque me ayuda a comprender el significado afectivo de la memoria colectiva. Dice ella como no puedo ir acaricia a la jara a la mimosa todo lo que plantaste delante de mí acaricia a los chopos mira al cielo y acuérdate de aquí. En primer lugar agradecer al seminario Millones de Perversas a su invitación es un placer estar aquí y las jornadas son fantásticas desde ayer que las estamos viviendo hoy con la activación y la relajación de esta mañana me ha dejado en un tono muy relajado después las experiencias emocionales que hemos vivido han sido muy interesantes estar en la mesa con mis compañeras es un placer pero yo no recitaré poesía porque ese no es el tema que domino. Entonces un poco para explicaros voy a hablar de las redes de socialización lésbica en Barcelona a través del fútbol en los años 70. Un poco esto surge porque en la tesina doctoral estudié un poco las primeras jugadoras de fútbol en Barcelona en el español justo había sido mi club y estaba estudiando un poco cuáles eran las experiencias de las primeras jugadoras en esas experiencias no me atreví y no hablé del tema de la homosexualidad sí que aparecía de forma tangencial pero no lo traté directamente sino que me interesaba más el tema del deporte y las preguntas de las entrevistas vinculadas eran más al tema del deporte aunque aparecieron evidentemente aparecieron temas de homosexualidad entonces rescatando un poco la tesina y haciendo otra entrevista en profundidad sobre el tema es un poco lo que os presentaré hoy aquí el índice de la presentación seguirá un poco es el siguiente el deporte el fútbol como escenario de socialización lésbica la identidad lésbica a través del fútbol las redes y vínculos afectivos en la década de 1970 y sus características y un poco por último las conclusiones que pueden generar un poquito de debate sobre lo que estamos hablando vale el deporte fútbol como escenario de socialización lésbica un poco cuáles eran los motivos que me explicaban en las entrevistas que estas chicas por qué elegían jugar a fútbol por qué juegan a fútbol pues en general eran mujeres que cuando eran niñas practicaban el deporte en la calle con los niños jugaban a fútbol en la calle con los mismos yo misma he dibujado este mismo proceso años más tarde también jugaba en la calle por lo tanto dibujaba este mismo camino que habían dibujado estas señoras antes de hecho la copa per not fue en el 71 en el 70 ya se empezó a jugar un partido en centellas en una población catalana entre el Barcelona y un equipo de centellas y previo a eso durante la dictadura no tenemos muchas experiencias de fútbol y sí que las tenemos en la república y en la república hay experiencias fotografiadas de mujeres no solo en Cataluña sino en la larga de España jugando a fútbol entonces en Barcelona en el año 71 podéis ver una imagen del Camp Nou eso es justamente el Camp Nou que parece increíble pero es que ahora las chicas no juegan en el Camp Nou y ahí estaban jugando en el Camp Nou con un montón de público y eso es la copa per not que es una copa que se jugó por un llamamiento de Radio Reloj que llamó a jugadoras de diferentes equipos y entonces se crearon cuatro equipos Barça, Sabadell y Español y San Adriano hicieron un cuadrangular y ganó el Español esto lo tengo que decir porque pues mi equipo aprovecho ya lo digo y un poco cuáles eran los motivos por qué estas chicas jugaban a fútbol pues jugaban a fútbol porque les interesaba jugar a fútbol el principal era que les interesaba jugar a fútbol entonces vamos a hablar por qué existe o buscan una red de socialización lésbica a través del fútbol no la buscan no es intencional no dicen yo soy lesbiana voy a jugar a fútbol no, eso no es así ellas empiezan a jugar a fútbol y de hecho nos dicen la mayoría al menos de la primera época yo creo que ninguna sabía que era lesbiana en sí o intuían o lo sabían pero no es que fuimos a buscar el deporte para buscar el lesbianismo no a ver al menos yo y mi entorno empezamos a jugar a fútbol porque nos gustaba es decir empiezan a jugar a fútbol porque les gusta en el fútbol se dan cuenta que en general había más chicas lesbianas en los equipos y se dan cuenta que justamente hay más chicas lesbianas en los equipos entonces ¿qué les pasa? una vez entran en el fútbol se dan cuenta de ciertas cosas dicen caramba liberación y en el mundo del fútbol te puedes sentir un poco liberada porque ves otras chicas como tú encuentran otros pares como ellas exactamente pero me costó admitirlo aunque ven otras chicas como ellas dicen caramba veo otras chicas que son como yo pero yo aún me cuesta admitir como soy luego también ven todo el respeto de las compañeras y entonces bueno pues ellas respetaban bastante el hecho que yo no quería admitirlo por lo tanto les dejaban sus procesos para que cada una saliera del armadillo en el momento que pudiera hacerlo y aparte esto te lo explican estas jugadoras pero también te explican las primeras deportistas que hicieron deporte durante el franquismo te dicen lo más importante lo que nos hemos encontrado lo que más nos ha gustado a lo largo de nuestra vida el deporte es la diversión nos lo hemos pasado también porque ahí íbamos siempre haciendo el burro por lo tanto el tema del deporte les permitía sentirse que eran ellas y que estaban con grupos y se lo pasaban bien se divertían tema de identidad ¿no? ¿qué les pasaba a nivel de identidad de aceptación? pues ¿cómo era su propia identidad? ¿qué les pasaba? ¿cómo la vivían? y ¿cómo salían del armario ellas y sus compañeras? decía el darme cuenta de que yo era diferente entonces claro cuando yo fui al fútbol sí que notaba que había una cosa diferente la notaba pero es que hasta que no lo vio claro era yo notaba cosas pero no lo veía claro ¿no? luego un tema que también es curioso que es el tema de volver a la heteronormatividad a pesar de que yo soy así voy a intentar tener un novio y salir con un chico que es lo que me está pidiendo la sociedad que es lo que me está pidiendo todo el mundo ¿no? Trocadero que era la discoteca de moda heterosexual en Barcelona conocí a un chico que se quería casar conmigo y lo dejé después de salir un tiempo pues ahí ya me libré un poquitín yo ya sabía lo que no quería pero durante un tiempo se planteó salir con ese chico y casarse con este chico ¿no? luego el tema de la aceptación ¿cuándo se produce la aceptación plena? yo lo acepté cuando se lo dijo a mi madre en este caso si lo sabía desde los 14 años se lo dijo a los 38 después de montar un bar lésbico a los 33 se tardó muchísimos años en verbalizarlo a la familia ¿no? y el tema de la dificultad en la aceptación personal ¿no? por ejemplo me decía ya sabía ya sabíamos más que eran parejas ya sabía ya sabíamos más que eran parejas y tal entonces yo si quieres que te diga la verdad sentía un poco de tristeza de tristeza de darme cuenta de exactamente que mis compañeras pues eran lesbianas ¿no? ella cuando empezó se empezó a dar cuenta que las compañeras eran lesbianas vio que eran lesbianas y entonces decía pues yo soy igual yo por qué no puedo ser tan libre como ellas ¿no? y era el choque este de yo soy así pero estoy viendo lo otro ¿qué me está pasando? ¿no? entonces cuando descubre el tema de que las compañeras son lesbianas porque a pesar de que ya era algo que intuía esto no lo vio claro hasta que no vio el beso entonces decía es que lo vi claro es que estábamos estábamos bailando yo estaba allí pero no estaba bailando pero entonces las chicas se besaban pues a ver esto ya era era clarísimo un flash lo más claro claro para mí en aquel momento yo lo sabía lo intuía las tapaba las ayudaba pero no lo había visto ¿no? hasta que no lo vio claro yo decía no, no esto no podía ser ¿no? entonces a la cuestión les preguntaba bueno ¿y qué tipologías de lesbianas había? ¿cómo erais? ¿cómo os diferenciabais? ¿cómo os catalogabais? digamos ¿no? me decía bueno cuando jugábamos casi todas en el fútbol éramos masculinas afortunadamente esto ha cambiado y ahora somos un poco de todo y luego me decía luego ya cuando pasó unos años y ya empezamos a ver en los pubs y todo esto pues también conocimos a gente muy femenina masculina de todo el hecho de que los pubs ampliaron un poco como lo veremos luego que lo explico las redes de socialización las redes primero eran el propio equipo redes muy pequeñas que ya explicaré y luego se amplían bueno términos para identificarse ¿no? que comentabas antes un poco cuáles eran los términos pues ella me decía y hay bastantes ¿eh? podéis ver eran rebeldes primero cuando ella no era lesbiana ellas eran rebeldes mis compañeras eran rebeldes luego ya una vez se etiquetan primero Torti cuando ya empezamos a ir a Patmos que era discoteca de moda lesbiana esta sí la palabra era Mariloli luego conocieron a las italianas y las italianas hacían como un ruido de avispa de mosca entonces era el ruido para definirse a pesar de que ellas tenían su Mariloli que se no lo dejaron camionero pero a ver no era despectivo en ese momento no lo utilizábamos de forma despectivo y ah bollera también es decir tenían una serie de nombres con diferentes connotaciones con los que se iban nombrando y el tema este de las referencias también es un tema muy interesante porque aquí hay dos cosas una es la dificultad para buscar referencias el miedo y las referencias que encontraban ¿no? un poco me decía no no buscar referencias no porque en el tiempo entonces primero no sabía hacerlo no sabía hacer no sabía cómo hacerlo segundo tenía miedo porque y si las encuentro a ver qué va a pasar qué me van a decir a quién se lo cuento y sobre todo yo no quería hacer daño a mi madre siempre surge como el tema de la familia vigilar con la familia que la familia no lo sepa bueno un tema de cuidar el tema ante la familia ¿no? y luego algunas de las preguntas de las preguntas perdón de las películas que nombraron las entrevistas salieron las ibéricas este esta película es un tema curioso porque en el año que el fútbol estaba surgiendo en España en la 71 crean esta película que es una película estereotipada el papel de la mujer es absurdo en esta película y el papel de la mujer futbolista aquí es más absurdo todavía ¿no? y es en el momento que surge el fútbol femenino está esta película ¿no? que es absurda totalmente y luego otras películas que son con las que ellas fue un poco iba al cine veía películas y no se esperaba lo que encontraba entonces decía caramba si he visto una película y salían dos chicas ¿no? y luego volví a ver esa película y un poco la reacción que tenía y eran un poco sus referentes algunas veréis que son más de tema deportivo como esta de Personal Best y Media Hora Más Contigo y otras más generales como también esta de Me Siento Extraña ¿no? en la época en que puede surgir un poco también damos el zasca con una película que ridiculiza tipo Las Ibéricas ¿no? aquí tenemos una canción que luego si tenemos tiempo igual la paso pero la vamos a saltar de momento ¿y dónde se daban estas redes? las redes con las chicas en el fútbol ¿dónde se daban? pues el lugar principal primero en el autocar en los viajes en autocar sí en el autocar se juntaban las más afines y montaban ahí sus fiestas en los autocars no eran como ahora que solo va el equipo sino que antes lo que pasaba es que muchas veces también iban las familias y tal por lo tanto en el autocar sí que se juntaban se reían hacían bueno sus fiestitas y tal pero dentro de una invisibilidad como en todos los otros lugares ¿no? las habitaciones aquí en las habitaciones cuando nos íbamos de viaje a las que eran pareja las separaba la delegada aprovechaba y separaba las que eran pareja pero luego veréis qué estrategias tenían ellas para juntarse ¿no? y ellas también se revelaban ¿no? porque decían se negaron dijeron que no que no era un viaje que estaban pagando que estábamos pagando nosotras y ellas querían dormir con quien quisieran es decir ante los viajes de equipo si las separaban pues asumían que estaban en un equipo pero si se iban a ver un partido y iban con las compañeras pero se lo pagaban ellas ellas se negaban y decían no nosotros vamos a dormir y haremos lo que queramos ¿no? entonces momentos de intimidad que es lo que os contaba lo que hacían era bueno cuando llame la delegada coges el teléfono le contestas y luego te vas de la habitación y dejas la puerta abierta ¿no? y en este caso la entrevista me decía pero es que se fue toda la noche y me dejó con la puerta abierta toda la noche o sea que lo pasé un poco mal esa noche me decía y luego el tema esta chica era introvertida me decía total que cuando querían hacer algo siempre me decían Ruiz ¿te vienes? y entonces digo un momento que me llamaban la tapadera llegó un momento que a ella la llamaban la tapadera Ruiz era muy buena niña entonces la llamaban la tapadera y la utilizaban para pues hacer sus cosas por ahí ¿no? más actividades las fiestas en el hotel pues eso eran previsoras habían llevado casete cintas con música coca colas de litro y medio ginebra entonces hicieron un guateque en una de las habitaciones evidentemente no invitaron a todo el mundo pero bueno yo sí que estaba eran estas fiestas que ya se iban montando en las habitaciones luego en el bar cuando llegábamos de jugar acabábamos el partido y volvíamos a Barcelona pues a lo mejor íbamos a un bar a tomar algo un bar en este caso normal fiestas particulares clandestinas esto sí que cuando ya se empiezan a juntar con otros equipos de otros equipos también hicimos amistad porque claro ¿sabes lo que pasaba no? una se iba a un equipo la otra se iba al otro entonces se separaban entonces conocías a más gente total que se ven que alquilaban una casa y hacían fiestas particulares que ahí sí que montaban sus grandes fiestas digamos autogestión esto también es muy interesante porque si al principio les gestionaron jugaban en los campos que hemos visto antes tenían público tenían gente tenían delegados tenían gente detrás esto al cabo de los pocos años fue desapareciendo y ellas mismas son las que las que autogestionaron el fútbol las que autogestionaron que los equipos siguieran y gracias a ellas tenemos la liga Iberdrola ahora que ahora sí que se habla de fútbol femenino estamos muy bien en fútbol femenino pero es gracias a estas señoras que durante tiempos muy difíciles iban en coche jugaban en campos de tierra jugaban en horas muy malas llevaban equipaciones como las que podían y gracias a ellas que hicieron todo este trabajo ahora podemos disfrutar de lo que estamos viendo de las chicas y lo que están jugando ahora entonces ellas gestionaban un poco y sí que aprovechaban el bar de unas compañeras que eran lesbianas pero era un bar no era un bar de ambiente pero por la noche lo cerraban y ahí jugaban sus partidas se reunían ellas y las más grandes del equipo son un poco las que gestionaban luego también acompañaban a las otras a las chicas más pequeñas en coche a casa un poco hacían toda la gestión de llevar un equipo luego en el trabajo también se ayudaban porque y bueno luego nos fuimos a trabajar juntas varias de las que fuimos a trabajar juntas todas éramos lesbianas o sea se ayudaban y creaban como estas pequeñas redes de apoyo la red pues esta red primero que hemos dicho que era una red primero del fútbol que era solamente las del equipo y como esta red se fue ampliando y lo que pasa es que luego tú sabes que cuando ya empezamos a ir a los pubs y luego todo esto pues conoces a todo tipo de gente y los pubs ¿cómo descubrieron los pubs? porque siempre hay una más avanzadilla que decía oye chicas que he descubierto un pub que hay un pub nuevo y vamos a ir ahí entonces pues bueno ya la avanzadilla de todo era Monse que era la más decidida y todo y os he encontrado unos pubs y entonces en los pubs se ampliaban estas redes ya no era solo el equipo sino que ya empezaban a conocer gente no solo del fútbol sino del baloncesto otros deportes y gente que no hacía deporte ¿qué tipos de pubs? pues encontramos el Chemaite el Daniels el Padmol el Members el Gris el Imagín y digo esto porque si ahora vais a Barcelona igual encontráis dos igual ahora la calle es más libre por lo tanto igual no se necesitan tantos bares que esta puede ser una razón pero entonces tenían un montón de bares y es curioso porque también iban diciendo entonces estas este sitio es más moderno estas las del Members las del Members iban con unos con unos pantalones negros una camisa blanca y una y el pelo así como de tintín las iban diferenciando el problema de todo esto es que no tienen fotos de fiestas como tal no hay fotos y yo decía pero encuéntrame una foto de algún momento que estéis en un guateco así no teníamos fotos de estas y yo me decía bueno es que yo tampoco tenía hasta ahora que tenemos el móvil y que hacemos en todos los lados de antes no hay fotos por lo tanto es algo bastante invisible esta invisibilidad que decimos entonces tú no podías ir al pad pasmos por ejemplo cogida de la mano no podías a ver no podías era algo que ya lo tenían como asimilado que es que no se podía ir cogida de la mano porque era peligroso o porque no se podía hacer claro tú salías pero no le decías a tu madre que salías a estos sitios ocultando un poco pues el hecho de que eras lesbiana y que salías a estos sitios lo normal era llevarlo oculto por lo tanto ellas consideraban que esto era lo normal pero dentro de los bares estos bares que le dabas a un timbre se abrían una rejilla te miraban y entrabas que eran así estos bares entonces en los bares pues te sentías libre encontrabas tu espacio mientras mi madre no lo supiera yo no soltaba prenda y cuando ella yo lo sabía ya me daba lo mismo ella ya estaba preparada yo la había superado ya se sentía libre hablar con mi madre parece que me habían quitado todas las preocupaciones de encima esto que dicen la jepa que decía antes la joroba que decía antes que le habían sacado encima pues un poco nos ha pasado todos lo mismo y también me contaba que las esportistas tenían poca vinculación con los movimientos feministas o de militancia intentaremos que el mundo del deporte se posicione más en estos campos y ahora el gran tema del amor desamor roturas cambios de pareja este es el tema también vivido el de celos cambios de pareja cambios de novia que por otro lado ampliaban la red y como me queda poco tiempo voy a pasar a las conclusiones no leer estos fragmentos las conclusiones un poco lo que tenemos es que las primeras futbolistas en la ciudad de Barcelona en el 71 eligieron el fútbol porque les gustaba y padecieron varios obstáculos para poder practicarlos es así que no los analizamos pero los tuvieron empezarán a jugar a pelota durante su infancia en la calle con los amigos y familiares niños también lo constatamos en las diferentes entrevistas realizadas a través del fútbol encontraron otras chicas semejantes y les permitió reflejarse en pares con las que poder mirarse relacionarse así como les facilitó su aceptación y la liberación personal el fútbol femenino subió las consecuencias de los tipos sociales de género y este no a mí este lo pongo porque este me tiene pérdida bueno veis que es destacado lo que dicen por lo tanto esto había que ponerlo las noticias de los medios dificultaron la visión del fútbol femenino como deporte aquí podríamos escuchar las canciones que no lo haremos y los testimonios nos hablan sobre todo de la carencia de referentes y que encontrarlo suponía un gran descubrimiento la red primero era del propio equipo como hemos explicado iba aumentando los lugares que hemos explicado donde se daba esta red que luego se amplió esta red con los pubs y los bares y que los vínculos y de redes afectivas eran muy invisibles y me atrevería a decir que son bastante invisibles todavía ahora sí que puedes encontrar algún equipo por ejemplo de Panteras Amarillas que si eres lesbiana y quieres sociabilitarse como lesbiana en deporte puedes ir ahí pero que si no hay otros pero son ocultos hay que saber encontrarlos por lo tanto sigue el tema de bastante la invisibilidad y finalmente la imagen más androcéntica de muchas jugadoras ligada a una opción sexual determinada en este caso la homosexualidad provocaron discriminaciones que dificultaran la visión social del fútbol como deporte femenino y esperemos que esto a lo largo del tiempo cambie muchas gracias por vuestra intervención el tema de esta mesa redonda se trataría de hablar de las reflexiones en torno a los afectos lésbicos en los años 70 pero como un debate abierto yo según como según como me toque el día que tengo que hablar de algo pues puedo hacer una cosa así como lineal o más acabada pero esta vez todo lo que he pensado ha sido más fragmentario por un lado también pensando como suelo hacer siempre que se hace algo que se celebra algo en relación a las tareas que considero que para el movimiento cuya y el movimiento LGTBI para el cambio social y en sentido también transversal y para el feminismo pues tienen más interés entonces a ver si puedo hablar un poquito de dos cosas que considero importantes y también a veces en vez de hablar con mi voz hacer alguna cita de alguna persona teórica que también considero pues que lo va a decir con mucha claridad entonces querría hablar por un poco por una parte sobre los años 70 y por otro lado querría hablar de de que este esta conferencia esta mesa redonda está incluida dentro de los afectos entonces a veces me parece que se habla de los afectos como la afectividad el cariño y que no se tiene en cuenta que los afectos pueden ser positivos intermedios negativos y que para eso eso está muy teorizado o y bastante bien teorizado en el trabajo de Ivko Sovki-Sermik una doctora que considero que lamentablemente pues se le precisamente porque era una persona bastante excéntrica y con un nivel de intereses muy amplio pues no se ha traducido apenas y no se ha profundizado excesivamente en su pensamiento más allá de quizás de su obra más conocida y la única publicada en castellano la epistemología del armario y Sedgwick en un momento dado decía que en su en su última obra decía lo siguiente parece que debido a la banalización estratégica de las políticas gays y lesbianas así como por su resuelto distanciamiento de la relación histórica y presente con la epidemia de Sida podría haber sucedido que haya pasado el momento en el que la teoría tuvo una relación muy productiva con el activismo sexual en muchas áreas de conocimiento yo creo que esto es una cita clave sobre la que deberíamos reflexionar por separado y conjuntamente a partir de un momento yo creo que quizás a partir de esta época tanto el trabajo de Judy Butler se inclinó más hacia la política con mayúsculas por supuesto incorporando el tema de la sexualidad pero de una manera más amplia y el trabajo de Yves Sedgwick pues también dio un giro en torno a las teorías de los afectos al estudio y la lectura de Silvan Tonkis de Melanie Klein ahí su artículo la diferencia que Melanie Klein o la diferencia que produce el afecto y en La vergüenza de su hermana una compilación de artículos de de Silvan Tonkis que hizo con su entonces alumno de doctorado Adam Frank y bueno pues me parece que no voy a decir nada más de momentos yo he traducido como como unos me parece que cinco artículos de Yves Sedgwick y ahora espero sacar a final de año el Touching Feeling pero los libros claro son para que se saquen para que se lean y para que se discutan en grupos de afinidad y se pueda a veces lo que da más da más pena de lo que se hace realmente el nivel de difusión que tiene el plantearse la traducción como una tarea política importante y el cómo se puede pues llevar a la política más local y más concreta y no dejarnos tanto agobiar por muchas veces por un montón de tareas que se hacen porque estos medios son industrias culturales se hacen con unos deadlines y una entrega extremadamente que hay que acabarlo hay que acabarlo pero que después no parece que mucha gente los lea ni los discuta ni los debata no estoy hablando yo con este libro sino por ejemplo los catálogos que se hacen de las exposiciones o los libros que se escriben en fin quisiera un poco plantearnos pues el trabajo de Sedgwick en relación a los afectos y también el bueno la importancia que tiene el libro Beach Queen Men como un intento de teorizar desde una unidad entre el feminismo y la y la disidencia sexual LGTB ¿no? Judy Butler escribió en un texto que se llama Capacity que se publicó en un libro que se titula En relación a Sedgwick ensayo sobre la cultura cuya es la teoría crítica lo siguiente la primera vez que escuché a Sedgwick fue en 1986 después la volví a leer y cada vez que lo hacía su escritura me pedía que pensara de una forma diferente a como lo hago normalmente nuestras sensibilidades son en algunos aspectos totalmente diferentes ella es una apasionada investigadora de literatura y una pensadora innovadora mientras que mi propia formación es para lo bueno y para lo malo la de una filósofa más lineal a nivel conceptual una parte del desafío que la obra de Sedgwick me ha planteado ha sido la posibilidad de motivarme a pensar en contra de las censuras que el pensamiento rigurosamente lógico establece y por supuesto esto lo ha hecho mucho más interesante ya que Sedgwick es una escritora profundamente conceptual aunque formula los conceptos y los relaciona de una manera que produce disonancias y percepciones nuevas con mucha frecuencia a la vez su escritura tampoco se puede escapar de las figuras literarias de su tonalidad de una especie de lírica política leerla me ha hecho más capaz y por ello le estoy agradecida leer y dar clases sobre Sedgwick me ha obligado a pensar de un modo en que no sabía que se pudiera pensar y aún así que continuara siendo pensamiento bueno esto es del 2002 bueno pues voy a hablar de los años 70 se cierra el telón se abre el telón primer acto segundo acto bueno los años 70 para las personas de nuestra generación en ese sentido Rosa y yo además las dos somos gran aina y creo que está marcada por la por el trauma de la guerra civil en la que participaron nuestros padres nuestros padres que eran los que nos educaban vivieron la guerra civil mi padre en concreto fue la de la quinta del biberón que tuvo que ir al ejército con 16 años la educación católica aunque yo tengo que decir que estudié en las teresianas y las teresianas era un colegio donde acudíamos muchas personas de familias profesionales había otros colegios que eran para la gente rica que procedía del campo y eso era mucho más asentista de vivir de la renta y en cambio nosotros la cultura del esfuerzo del estudio a unos niveles que yo siempre digo que mi familia por parte de padre más que andaluza es protestante puritana porque en relación al tópico andaluz el esfuerzo el ahorro el estudio la formalidad pues era algo que era fundamental en la educación que recibí y por otra parte hay una cosa muy interesante en relación a lo que ha hablado Rosa de la herida psíquica que tenemos las mujeres de nuestra generación por un lado la herida psíquica de ver la gran libertad que tenían nuestros padres y como controlaban todos el dinero lo que se hacía donde se vivía y nuestras madres la reclusión al espacio doméstico entonces eso era algo terrible de decir bueno y yo esto es lo que se supone que yo tengo que hacer en un futuro entonces era para mí era un odio al espacio doméstico y al terrible y por otro lado algo muy importante era la virginidad esta charla también se podría llamar en una primera parte entre la virginidad y el complejo de castración una vida por la ruta pintoresca porque claro por un lado teníamos esa carga de recuerdo que un primo hermano de mi madre que era más joven pues se iba a casar de penalti y entonces eso era una vergüenza para toda la familia un ostracismo social este era el hombre pero si era la mujer era igual a puta que era lo que a todas las mujeres se nos puede decir en algún momento por muchas circunstancias pero es como el estigma de la mujer que no es virgen y por otro lado cuando empezamos con la militancia antifranquista la carga del machismo de los hombres de izquierda era tan brutal que digamos en en connivencia con ellos para ciertos temas y con unas luchas feroces con ellos muchas veces cuando las mujeres que hemos militado políticamente en los 70 pues nos hemos ido construyendo si después leemos o sea veíamos como para el marxismo la tradición principal era la lucha de clases y las todas las cuestiones de género eran totalmente la contradicción secundaria y si por otra parte mirábamos a la teoría crítica y y la mujer era constituida como la falta el complejo de castración pues digamos que realmente el feminismo para nosotras fue muy importante porque como más tarde también señala Judy Butler en relación a a la importancia de la teoría queer es la capacidad de darte unos discursos que te hagan que te hagan inteligible culturalmente es decir que te hagan poder vivir una vida vivible y entonces bueno pues el feminismo también representó eso para nosotras en ese momento en el yo fui del del movimiento comunista durante o sea milité toda la década de los 70 hasta el principio de los 80 y bueno pues fue la segunda ola del feminismo el estado español el partido creó un activo de mujeres que también se generó en algunos países europeos para o sea conseguimos que el partido pensara que la revolución como se dice ahora será feminista o no será en ese sentido el MC fue precursor de esa idea y se creó un activo autónomo de mujeres para hacer una revolución dentro del partido y hacer que las personas del MC fueran militantes comunistas militantes feministas entonces bueno pues esto yo creo que es una experiencia que hay que recoger como de una grandísima riqueza personal intelectual y de una práctica política organizada el MC también preconizó la 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 abstención en el referéndum de 1978 referéndum de la constitución al igual que importantes sectores de la coordinadora feminista y aparte los motivos eran por capitalistas por machistas y por homófobos y lesbófobos es decir algo importante de aquella época es que luchamos contra el modelo de transición que querían poner la derecha y los sectores franquistas y vimos con bastante o sea luchamos contra lo que ahora se llama el régimen del 78 bueno pues teóricas que fueron importantísimas en esa época y a las que considero que no se le ha hecho toda la justicia que se merecen yo en esa época me refiero en relación a la que se habla de experiencias afectivas lesbianas pues en realidad mis relaciones afectivas más fuertes fueron con hombres gays y donde también para mí era una una algo que me que me parecía a cuestionar era que por qué cuando las relaciones personales tienen ese nivel de intensidad lo que después ha analizado muy bien Yves Sedgwick cuando habla que hay un contexto homosocial en las mujeres más fluido en relación a un contexto homosexual de mujeres o lesbiano hay una fluidez entre el contexto homosocial y el contexto homosexual mientras que en los hombres hay una mayor discontinuidad entre lo homosocial y lo homosexual entonces para mí lo que me producía mucha perplejidad es que y es donde me sitúo yo como a nivel de mi política sexual personal es el el considerar y como después también han teorizado teóricas también Sedgwick que hay un quizá haya un sector de la población que sea muy hetero y quizá haya un sector de la población que sea muy homo pero que hay muchas identidades fluidas en el medio y que si no existiera la la heterosexualidad obligatoria y el régimen heteronormativo pues la sexualidad se podría vivir de una manera que sería un poco como eso que con el buto a una escala pequeña hemos hecho porque yo decía seguro que ninguno nos estamos poniendo el dedo en el coño en las tetas en la polla porque bueno no hay confianza etcétera ¿no? pero probablemente probablemente si esto hubiera sido una perspectiva protorgiástica podría haber sido otra cosa ¿no? y bueno pues simplemente decir que me parece muy importante el trabajo de Gayle Rabin que se le ha criticado muchas veces por todo el tema del sexo género pero que su capacidad de analizar la sexualidad como algo al margen del género de considerar que la lesbiana en la pirámide sexual podíamos estar en esa jerarquía tan cerca de las putas de los travestis de la lucha contra la monogamia es muy importante y y por otra parte también que igual que se ha criticado mucho también por porque se decía que no tenía en cuenta la sexualidad y el erotismo específico lesbiano a Adrian Rich sin embargo su idea del continuo lesbiano como una condición como y su idea sobre la heterosexualidad obligatoria pues también contribuyeron a una fuente de inspiración a veces más poética y más intuitiva como también todas esas ideas de que una lesbiana era la furia de todas las mujeres condensadas en una sola persona o que el lesbianismo era que el feminismo era la teoría y el lesbianismo era la práctica como una idea utópica de un para cuestionar que no queríamos dormir con el enemigo en el sentido de que si la no queríamos aceptar una violencia erotizada de un régimen heteropatriarcal ¿no? bueno pues ya termino gracias mil gracias a las tres yo lo que creo que hablo bueno si tenéis preguntas comentarios quería aprovechar dada la última intervención a animar a los que estáis aquí a que vengáis a Zaragoza la semana que viene porque en la asociación de literatura y cine español del siglo XXI tiene unas jornadas en Zaragoza desde el lunes hasta el viernes pero en concreto tenemos un seminario donde vamos a trabajar las teorías de los efectos específicamente en relación con cuestiones LGTB y feminismo y el que quiera venir están abiertos o sea el martes en concreto de 9 a 10 de la mañana de 9 a mediodía estaremos ahí trabajando esto y que quiera venirse las lecturas están disponibles en un blog y hay una gran bibliografía sobre los efectos en ese sentido no sé si nos querías comentar a lo mejor un poquito sobre Sara Ahmed no sé si se está leyendo en España ahora Sara Ahmed en cuestión en cuestión de perdonarme porque como yo no vivo aquí pues no sé exactamente qué es lo que está circulando pero ella también tiene un acercamiento hacia los efectos que puede ser muy útil no sé si cualquiera de vosotras que habéis trabajado los efectos cosa María José podéis hablar de ello circulando ¿qué quieres decir hija mía? que por circulando ¿qué quieres decir? porque claro no se ha traducido Sara Ahmed no está traducida traducida no está ¿no? en México está traducida o cualquier persona de la sala que conozca mejor su trabajo no tiene más por qué ser de la mesa 104 libros sobre los efectos yo es que no sé si la teoría de los efectos nos ayuda tanto yo tengo mis críticas soy historiadora y tengo pie en tierra entonces aunque se acoja lo piso entonces realmente creo que ahí hay un potencial explicativo pero creo que hay una fascinación teórica que no sé hasta qué punto después para intentar explicar cuestiones históricas concretas nos sirve bueno yo creo que aquí hemos usado también la cuestión del trauma la herida la memoria colectiva yo creo que lo que plantean historiadores que no son feministas pero que yo creo que el tema del régimen emocional es súper útil para pensarlo o esta otra Rosenbein que tampoco es una medievalista que tampoco usa el feminismo pero que está hablando de comunidades afectivas si el feminismo no es una comunidad afectiva entonces ¿qué es una comunidad afectiva? es decir yo creo que en fin que hay modas y que Sarah James dice mucho y lo dice muy bien con un lenguaje pues muy apropiado pero pero que creo que hay muchas cosas que se están diciendo ahora desde las humanidades en un sentido más amplio sobre la cuestión de qué es sentir y que creo que son interesantes ¿no? entonces no sé si esto contesta un poco la cuestión de Sarah James sí y espero no ponerte en un compromiso porque no he escuchado al principio si has dicho que te centrabas a partir de los 70 o también has trabajado con la época de la república ¿vale? entonces si voy fuera de lo que trabajas por favor no la pregunto ¿vale? lo que me gustaría si podías hablar un poquito de si tú crees que hay algún tipo de línea de continuidad entre todo lo que ocurría entre los movimientos de las mujeres del periodo sobre todo lesbianas activistas y estoy pensando específicamente en Lucía Sánchez Zahornil o en el caso de Barcelona de Martínez Sari que estoy segura que tú lo sabes mejor que yo pero que hasta era miembro del ejecutivo del fútbol de Barcelona y ganaba medallas y todas estas cosas pero yo no sé si hay una línea de continuidad no la hay en absoluto si tú crees que hay una diferencia muy marcada por el contrario entre el espacio que se les daba y cómo se les daba y cómo se les da después de la guerra civil bueno y llegando ya a los 70 claro sobre todo la república no la estudié sí que estudié contextualizarla porque mi tesis doctoral fue en la guerra civil entonces yo estudiaba las primeras deportistas o las deportistas que hicieron deporte en los primeros años y después de la guerra en los años 40 así un poco cuáles eran los motivos sociales culturales estéticos y murales que llevaban a estas mujeres a hacer deporte entonces lo de Martínez Sari sí que aparece como una mujer representativa pero no como lesbianas que nos aparece como nos aparecen en el mundo del deporte lo que pasa con las deportistas que el espacio que ocupan es espacio como deportistas no como lesbianas eso es algo que hay que todavía analizar y que hay que profundizar por ese tema y lo que pasó con la guerra sí que hubo un corte muy claro entre el deporte que se iba practicando en la república y el que luego se desarrolló durante el franquismo encontramos que por ejemplo a nivel de vestuario las señoras iban con chors y camisetas cortitas y que luego durante el franquismo con los pololos con las faldas con los pichis el tipo de deporte que hacían pues también por ejemplo iban a iglesia y hay que nadar con control femenino por lo tanto la moral también que influenciaba el deporte vemos que influenciaba la estética porque cambiaron todos los vestuarios vemos que influenciaba la moral porque la moral nacional católica no solo esta sino que también la iglesia la del régimen estaban influenciando en qué tipo de prácticas eran las deseadas y cómo debían hacerse el fútbol en aquel momento o el boxeo o el ciclismo eran impensables es decir una mujer que cogiera una bicicleta estaban pensando en algo más sexual que no en hacer actividad deportiva por lo tanto había ya deportes que se excluían durante mucho tiempo durante el franquismo el atletismo padeció muchísimo y no se pudo practicar el atletismo se practicó de forma muy sesgada ¿por qué? porque unos esfuerzos tan grandes la mujer no los podía asumir se consideraba desde estamentos médicos desde estamentos políticos desde estamentos científicos se apartaba un poco la mujer del deporte y eso es un poco lo que vivimos y es cierto que hay como una rutura entre el deporte que se practicaba en la república lo que se fue pasando en el franquismo y lo que encontraron ellas estas mujeres de los años 70 empezan un poco a resurgir con deportes que hasta ese momento habían estado ocultos o incluso en las entrevistadas cuando les preguntaban decían ¿pero ustedes por qué no juegan a fútbol? y te contestan pues porque en ese momento ni se nos pasaba por la cabeza que se pudiera jugar a fútbol ¿no? era algo que ya asumían como lógico como hemos visto el tema de la invisibilidad lésbica ¿no? pues es normal yo no me muestro a la calle porque es lo normal es lo que debo hacer ¿no? un poco no sé si responde tu pregunta quería comentar una cosa en relación a lo que Rosa a lo que tú has dicho que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la palabra de decir que las cosas son modas normalmente cuando surge cualquier teorización realmente responde a una necesidad de articular un dolor una lucha intentar explicarlo para después transformarlo en una herramienta de acción y que esa acción también vaya reconfigurando la teoría entonces cuando pasa con el paso del tiempo pues se ve cada teoría lo que da de sí y la productividad que tiene si es más corta o más larga pero pensar que las cosas son simplemente una moda porque las cosas que hay muchas modas no sé ¿ha oído tú así mis palabras quizás o no? claro eso es lo que yo he oído sí, sí a lo mejor no lo quería haber dicho el debate está en la mesa ya veis no, no no es ni siquiera un debate es como una pequeña o sea a mí me gusta hablar de los textos de una manera más afectiva entonces hace poco en un curso de verano una compañera politóloga hablaba de textos compañeros ¿vale? entonces yo creo que textos compañeros son algunos otros no lo son para mí Sara Ames no es un texto compañero sin embargo el texto de Segway sobre la paranoia me parece un texto que me ha dado la vuelta a mí a mi vida y a un montón de cosas que me están pasando entonces en ese sentido moda si el texto es un acompañamiento porque ahora hay que utilizar ciertas autoras ¿no? compañeros textos compañeros si realmente eso me está cambiando hasta mi cuerpo ¿no? entonces esa es la distinción que yo hago desde una posición feminista emocional y como queráis llamarlo pero esta es un poco mi posición esa sería un poco la yo no no he tratado de decir que Sara Ames es una moda dice cosas muy interesantes pero para mí no es un texto compañero perdóname pero que la use que le guste porque muy bien yo la leo y vamos en el tren venía leyéndome sobre su texto sobre la felicidad y lo he utilizado en mi propio escrito espero no haberte molestado no, no te estoy contestando un poco pero que está muy bien la pregunta porque me ha ayudado a clarificar un poco la posición que las relaciones con los textos también sean afectivas ¿no? las relaciones con los textos también sean afectivas y situacionales también o sea nos tenemos tiene que ver con las cartografías afectivas y las cartografías también de privilegio o sea yo reconozco que por ejemplo nosotros en concreto Elena que se acaba de marchar pues tenemos a lo mejor una posición de un cierto privilegio que nos ha dado el no sé tener que marchar no sé si es un privilegio tener que emigrar pero bueno las que hemos tenido que emigrar porque no encontrábamos trabajo en un momento determinado en los años 80 pues hemos realizado otro tipo de contactos otro tipo de afectos otro tipo de redes de conversación también se puede decir redes afectivas en ese sentido me encanta el trabajo de Dolors quería comentar esa tipología de los espacios donde se desarrollan las redes afectivas porque claro realmente nos estás mostrando la importancia del espacio también y del control sobre el espacio afectivo que estas mujeres realizan que es una práctica subversiva y perversa maravillosa dentro de unos espacios muy constreñidos de un momento histórico tremendamente constreñido para la mujer que quiere ser deportista y las que hemos pasado bueno yo tenía una profesora de la sección femenina en gimnasia y todo lo que podíamos hacer las que éramos un poco más marimachas y más grandes era jugar al baloncesto y de ahí no pasábamos si te pillaban jugando al fútbol con los niños en el patio pues ya te empezaban a llamar marimachas es el deporte prohibido que puede ser la mujer y que no y nos calentábamos marchando a la música del puente sobre el río que les enseñaba la sección femenina que lo tengo metido aquí lo odio que lo oigo era milimétrico todo y luego la gimnasia era grande como era mi caso pues era horrible que era el espacio también el espacio de la vergüenza y ahí sí eso que se conecta con la teoría de la discos que se ha hecho como la vergüenza es un aspecto constitutivo de lo queer de la identidad y de la subjetividad queer para algunos de nosotras para algunas de nosotras no para todo el mundo es que en educación física muestras el cuerpo y ese cuerpo lo pones en relieve lo pones delante de todo el mundo son los grandes traumas el potro la sección femenina los grandes traumas que tiene mucha gente el pino el potro son grandes traumas que tenemos no lo sentíamos como nos han hecho sentir esta mañana vivirlo y sentirlo sino que nos lo exponían de forma exagerada y nos lo ponían ahí la voltereta lateral la voltereta estas cosas los traumas que tenemos todos yo sí quería hacer una puntualización respecto al tema del tiempo porque creo que el tiempo la idea del tiempo queer es una idea potente y que sí hay que que creo que puede ayudar también para la bueno, por la tarea del proyecto ¿no? de construir una memoria queer y todo esto ¿no? yo creo que el tiempo tiene dos efectos y que se nota mucho en la historia oral una es que tenga un juicio sobre el pasado totalmente negativo ¿no? y que bueno, pues te diga y nada más que recuerde yo lo sé porque cuando escribí sobre los 50 mi madre fue como un avivador de la época pero su discurso era tremendamente negativo yo veía fotos en donde no encajaba lo que ella me decía de la opresión y cómo vivía ella cómo vestía y lo que hacía entonces pues creo que eso es parte de cómo el tiempo se hace una lectura desde el presente que lo está reconfigurando ¿no? y también es un peligro entonces estar buscando como estas protogenealogías ¿no? lineales que esto la historiografía queer pues sí lo ha cuestionado mucho ¿no? no podemos estar sacando esta era una lesbiana ya antes en el año y no sé cuánto pues ya veremos depende del contexto cómo lo decía y para qué nos sirve homogenizar tanto esa genealogía el otro efecto es el aplanamiento ¿no? o sea en el 2016 aplanamos del 2016 a lo aplanamos ¿no? parece el 21 dicen bueno yo qué sé entonces no sé a lo mejor por mi disciplina un poco de la historia cómo hablar del tiempo de manera sutil queer también porque el tiempo no va hacia el progreso el tiempo va y viene hay que quiebra no es lo mismo ser de ciudad que ser de tal no sé cómo que cómo encontrar lenguajes también artísticos también históricos para poder afrontar esa cosa que parece un concepto que es el tiempo queer la antimodernidad de lo queer en ese sentido parece que vamos como a ser bandera de modernidad y a la vez estás cuestionando las lógicas de la modernidad ¿no? entonces creo que también en parte estamos haciendo un esfuerzo creativo a la hora de poder hablar de estas cosas conciertas se utiliza entonces el problema es que la historia ahora a la vez se aplasta ¿no? estas mujeres te están contando comprimidas tres décadas que fueron de muchos cambios radicales o sea que yo lo he visto en los años 60 en cartas y lo que está pasando al principio de los 60 lo que pasa al final es casi como que parecen bastante más distintos de lo que en principio parece que una década puede ofrecer ¿no? y decimos los 60 pues no no es lo mismo el 64 en Ávila que el 68 en Barcelona ¿no? es que depende si eran de pueblos si eran de ciudad como tenían las familias que los diferentes contextos cambiaban también su forma de ver de pensar entonces es muy diferente también la historia oral sí que es cierto que puede ser subjetiva en muchos casos pero bueno tienes muchos archivos que puedes documentar aquello hay fotografías tienes que comparar lo que te están diciendo con lo que vas encontrando ¿no? con muchos documentos para ver la veracidad de lo que te están diciendo ¿no? pero no deja de ser historias personales que con el tiempo a veces se distorsionan también es cierto entonces diferentes historias personales cuando empiezan a ser las mismas ya puedes coger un poco más de información sobre aquello y contrastarlo para que realmente ver que era así ¿no? un poquito no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta más si a mí me gustaría decir en ella también estábamos hablando del tiempo que a mí me ha pasado que a medida que iba a irse hablando y contando cosas como pero así 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 ¿no? y que me pasa que leo a Simón de Boguá y digo bueno me hablará de cosas de tal y que las ve que son perfectamente extrapolables a cosas que vivimos ahora lo que pasa es que han cambiado un poquito o en el plano o en el tal ¿no? como matices pero que siguen estando ahí de fondo y por eso me ha gustado mucho escuchar como toda esta experiencia como de dónde nos vienen cosas que tenemos ahora y que ahora son muy importantes todavía y que ahora están ahí como los miedos o sea no vayas sola por la noche hija tal porque siguen estando ahí y que tienen otro trasfondo pero están ahí ¿no? lo que comentabas tú sobre las la heteronormatividad y como para construir una identidad hay una necesidad de radicalizarse yo por ejemplo no he salido del armario como persona no monosexual en mi familia porque sería como una vuelta atrás de ah no vuelves a ser hetero ¿cómo está esto? como esas cosas que estaban ahí en un tiempo tan lejano ahora mismo siguen presentes a diferentes niveles pero como que para mí es bonito e interesante ver como cuál es el origen porque yo lo veo ahora y no veo de dónde me viene entonces me encanta encontrar como este fondo de apoyo de esa realidad que vivimos ahora entonces por eso me parece súper importante lo que comentabas tú de encontrar las líneas en el tiempo de las cosas y lo que acompaña en cada momento a los pequeños cambios que se van dando para configurar la realidad actual pues nos vemos ahí de vuelta y gracias a todos gracias gracias